Bienvenido a nuestro canal Revista. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. La película Ataturk, protagonizada por Aras Bulut y Inemli, fue un gran proyecto preparado especialmente para los eventos de conmemoración del centenario, y fue esperado con impaciencia por mucha gente. Sin embargo, Disney Plus anunció primero que planeaba preparar este proyecto como una serie de seis episodios, pero luego anunció que canceló el proyecto. El hecho de que el canal Fox transmita la primera parte de este proyecto el 29 de octubre demuestra que el proyecto aún está en implementación. Vemos que la gala que tuvo lugar en las últimas horas fue un gran acontecimiento. La emoción y el entusiasmo de los asistentes a la gala se reflejaban en sus rostros. El Raviljiz y Jalil Ibrahim estuvieron entre los que asistieron a la noche en Yeihan. Este puede ser un evento importante en el mundo de las revistas, y puede ser considerado como un acontecimiento muy esperado por sus seguidores. Las promociones y eventos de producciones tan grandes suelen atraer gran atención y recibir una amplia cobertura mediática. El encuentro de este importante proyecto, que cuenta la vida de Ataturk, con la audiencia será un gran evento, y las noticias largas de la revista pueden brindar más información a los seguidores de este importante proyecto. La noche en que Jalil Ibrahim Yeihan asistió al estreno de la película Ataturk, que fue una noche especial, con su nuevo manager, fue escenario de un encuentro sorpresa. Yeihan tuvo la oportunidad de conocer a Raviljiz, a quien deseaba conocer desde hacía tiempo, y vivió uno de los momentos que dejaron ella en la noche. Raviljiz y Jalil Ibrahim Yeihan se reunieron en esta noche especial, donde tuvo lugar el encuentro que el mundo de las revistas llevaba mucho tiempo esperando. El encuentro de ambos llamó la atención de los asistentes al evento, y fue recibido con gran interés por los medios de comunicación. Este encuentro, que atrajo muchas miradas curiosas, fue considerado como la realización de un momento largamente esperado. El encuentro de ambos también planteó la posibilidad de unirse en otros proyectos en el futuro. Este importante momento, seguido de cerca por el mundo periodístico, ocupó su lugar en la agenda como una larga noticia periodística. Sigue siendo una cuestión de curiosidad qué tipo de proyectos emprenderá el dúo después de esta reunión. Por favor mira nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra tan esperada noticia. Se sabía que Jalil Ibrahim Yeihan llevaba mucho tiempo buscando el socio ideal para un nuevo proyecto cinematográfico escrito por Homer GQ. El guapo actor quería elegir él mismo a su compañero para el éxito del proyecto y estaba muy decidido a ello. Al parecer, el deseo de Jalil Ibrahim Yeihan de trabajar con Ezra Viljiz en este proyecto era bastante intenso y persistente. Yeihan, de quien se dice que envió ofertas a Ezra Viljiz durante mucho tiempo, finalmente tuvo la oportunidad de encontrarse cara a cara con Ezra Viljiz después de esta larga espera. Esta reunión fue un importante punto de inflexión en el proyecto y creó un gran impacto en el mundo de las revistas. El deseo de Yeihan de trabajar con Ezra Viljiz en el proyecto no sólo tenía el potencial de aumentar el éxito del proyecto, sino que también generó un gran entusiasmo entre sus fans. Cómo se desarrollaría el proyecto después de este momento especial, y encuentro la experiencia de estos dos trabajando juntos se convirtió en el tema de un largo artículo de revista. Entre los temas más esperados se encuentran qué tipo de química tendrá el dúo en el proyecto, y qué contribuciones harán al mundo del cine. Se afirma que detrás de la participación del famoso actor Jalil Ibrahim Yeihan, muy seguido por el mundo de las revistas, en el estreno de la película Ataturk se esconde un secreto interesante. Se dice que Yeihan asistió a esta noche especial para conocer a Ezra Viljiz. La noche en que tuvo lugar esta reunión sorpresa, sacudió la agenda de la revista. Jalil Ibrahim Yeihan, que no ocultó durante mucho tiempo su deseo de conocer a Ezra Viljiz, habló en el mundo de la revista sobre su deseo de trabajar con Ezra Viljiz en este proyecto. Sin embargo, se afirma que Yeihan esperó el estreno de la película Ataturk para tener esta oportunidad de conocerse y finalmente consiguió el momento que deseaba. Este encuentro sorpresa salió a la luz como un acontecimiento que el mundo de la revista seguía de cerca y esperaba con curiosidad. Se cree que este encuentro especial entre ambos aumentará la posibilidad de firmar otros proyectos en el futuro, y ocupará la agenda de la revista por mucho tiempo. Esta iniciativa de Yeihan atrajo la atención de la prensa sensacionalista, y fue objeto de un largo artículo en una revista. Se anticipa con impaciencia qué proyectos conducirá esta reunión, y qué tipo de colaboración resultará en los próximos días. Arrojamos luz sobre el detrás de escena de un evento que recientemente ha causado gran repercusión en el mundo de las revistas. El nuevo manager del famoso actor Jalil Ibrahim Yeihan le hizo conocer a Ezra Viljiz en el estreno de la película Ataturk, y este encuentro se convirtió en uno de los temas más comentados en el mundo de las revistas. Se dice que los dos nombres famosos quedaron muy impresionados el uno con el otro durante esta reunión. El manager de Yeihan conocía desde hacía tiempo el deseo de Jalil Ibrahim Yeihan de reunirse con Ezra Viljiz, y convirtió esta noche especial en una oportunidad. Este evento no sólo demuestra que se ha producido un encuentro tan esperado, sino que también aumenta el potencial para una futura colaboración entre los dos famosos actores. La prensa sensacionalista espera ansiosamente qué tipo de proyectos surgirán después de esta impresionante reunión, y qué tipo de química tendrán los dos. La posibilidad de que Ezra Viljiz y Jalil Ibrahim Yeihan se unan en el mundo empresarial después de este encuentro es esperada con impaciencia por sus fans y seguidores de la revista. Los proyectos futuros y las experiencias laborales del dúo siguen siendo importantes como tema de noticias de la revista. Ezra Viljiz, uno de los nombres más comentados en el mundo de la revista recientemente, después del encuentro especial con el famoso actor Jalil Ibrahim Yeihan en el estreno de la película Ataturk. Se afirma que revaluará la oferta de actuar en la misma película que Jalil. Esta afirmación generó gran entusiasmo en la prensa sensacionalista y el público la espera con impaciencia. La noticia de que Ezra Viljiz se mostró más comprensiva con idea de colaboración después de su encuentro con Jalil Ibrahim Yeihan aumenta la posibilidad de que dos nombres famosos se unan en un gran proyecto en el mundo del cine. La implicación del dúo en este proyecto es recibida con gran entusiasmo por sus fans. Esta noticia demuestra que este proyecto, que llevaba mucho tiempo en la agenda, ha cobrado un nuevo impulso. La decisión de Ezra Viljiz y Jalil Ibrahim Yeihan de trabajar juntos en el futuro parece traer una gran emoción al mundo del cine. La prensa sensacionalista espera ansiosamente qué tipo de química tendrá el dúo y los detalles del proyecto. Parece que esta potencial colaboración entre Ezra Viljiz y Jalil Ibrahim Yeihan en el mundo del cine se hablará en la agenda de la revista durante mucho tiempo. Cuando el dúo revele más detalles sobre el proyecto, sus fans y seguidores de la revista seguirán esta noticia con más curiosidad. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.